Hola que tal, vamos a hacer un breve repaso de lo que es el presupuesto maestro a fin de que comprendamos de una manera más amplia los conceptos recordemos que debemos empezar presupuestando el plan de ventas lo cual es muy sencillo, observemos que en la primera columna tenemos el precio único para un producto único durante los 4 periodos del año primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre bueno aquí sencillamente lo que vamos a hacer es multiplicar el precio que tenemos en esta primera columna por las unidades de cada trimestre para el primer trimestre 500 unidades, 11.000 por 500, 5.500.000 segundo trimestre 750, 11.000 por 750, luego para el tercer trimestre 11.000 por 725 y para el cuarto trimestre 11.000 por 900 unidades y aquí tenemos los respectivos montos que eso da y ya tenemos presupuestadas entonces las unidades tanto en pues unidades como en monto total para cada periodo el segundo plan posteriormente al plan de ventas es el presupuesto de producción que es el plan 2 este plan es muy sencillo de elaborarlo observemos que aquí también tenemos por trimestre los 4 trimestres y aquí tenemos que recordar la formulita que habíamos estudiado en donde vamos a considerar cuáles son las ventas proyectadas para todo el año por trimestres aquí los tenemos 500, 750, 725 y 900 correspondientemente a cada trimestre entonces lo segundo es considerar cuál es el inventario final que la empresa tiene como política mantener después de las ventas veamos el ejemplo para el primer periodo las ventas proyectadas son de 500 unidades y desea concluir con un inventario final de 100 unidades eso significa que el total de unidades que se van a necesitar o con los que se quiere contar o se necesita contar son 600 unidades pero además tenemos que tomar en cuenta que según la información que se nos suministra se nos dice que ya la empresa cuenta con un inventario inicial de 350 unidades por lo tanto la producción requerida va a ser de 250 unidades ¿qué quiere decir esto? quiere decir que solamente se deben producir 250 unidades que si bien es cierto se necesitan 600 pero por contar con 350 la producción va a ser únicamente de 250 esto es para el primer trimestre para el segundo trimestre tenemos ventas proyectadas por 750 y el inventario final deseado son 150 unidades como lo sabemos porque en la información se nos dijo lo que se requiere es el 20% de las ventas el total de necesidades será de 900 y el inventario inicial son 100 veamos de donde tomamos estas 100 unidades del inventario inicial en el inventario final del periodo 1 del trimestre 1 teníamos 100 y como el inventario final de un periodo es el inicial del siguiente eso es la razón de estas 100 unidades tercer periodo vamos a tener que las ventas proyectadas son 725 unidades y que deseamos contar con un inventario final de 145 según la política de la empresa para esta producción para este periodo para este año las necesidades van a ser de 870 pero ya contamos con un inventario inicial proyectado de 150 que son el inventario final del segundo trimestre y que se convierte en el inventario inicial del primer periodo así entonces únicamente vamos a requerir producir 720 unidades para cubrir las 870 que necesitamos y por su parte en el cuarto trimestre teníamos que según el plan 1 de ventas hemos proyectado 900 unidades de ventas con un inventario final deseado de 180 unidades para un total de necesidades de 1080 pero contamos con un inventario inicial de 145 que son las 145 unidades del inventario final del tercer trimestre así entonces la producción requerida será de 935 unidades solamente muy bien hasta aquí con este corto video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!